Hola a todos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi serie A ver, sí Episodio de mi serie Truco de Green Zucchini Ya saben que en esta serie comparto mi truco de cocina vegana Algo le ha pasado al vecino Comparto mis trucos de cocina vegana e ideas que creo que les pueden servir muchísimo Y en el día de hoy vamos a ver cómo hago mi salsa de chocolate casera Sirope de chocolate, no sé cómo llamarlo En cualquier caso es un chocolate bastante saludable, es una opción genial Si quieren añadirle chocolate con un jugo a sus recetas dulces Como topping, no digo 10 out of 10 Así que vamos a empezar Voy a intentar ser lo más clara y concisa posible con lo que vengo a contarles A ver, hay dos ingredientes que son necesarios para que esta receta funcione Que son el cacao puro y agua o leche Mientras tengan estos dos ingredientes, lo demás es súper sencillo Porque la receta es bastante flexible Y podrán utilizar algunas cosas en el caso de no tener otras y así Lo que yo hago es coger cacao puro Algarroba Un poquito de canela que es totalmente opcional Porque me gusta el sabor a canela Y leche ¡Suscríbete! 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 Imagino que muchos no tienen algarroba en casa Y no pasa nada Ya les dije que esta receta es muy versátil Y ahora les explico el por qué está la algarroba ahí Y por qué lo podemos sustituir A ver, la algarroba está ahí, aparte de porque tiene muchas propiedades Es porque tiene un sabor como a caramelo y bastante dulcito Si no tienen algarroba, simplemente lo tendrán que sustituir por algún endulzante Y puede ser en formato sirope mejor Porque el azúcar nos va a aportar esa textura algo más granulada Y esto es más bien una salsa, un sirope Entonces, cacao puro, líquido, endulzante ¡Salsa de soporte! Ese es el resumen Básicamente Recomiendo que mientras la están haciendo la prueben Para así añadir más de una cosa u otra Y encontrar el equilibrio perfecto para sus paladares Y ya está, así de rápido, así de fácil Tenemos una salsa, sirope, lo que sea de chocolate Muy saludable, una opción genial En comparación con lo que encontramos en el súper Porque añaden cosas que no necesitamos Y aquí tenemos tres cositas Y listo, pueden decidir cuánto endulzante usan Cuánto de cacao usan Lo que quieran Y ya está Nos vemos en el siguiente truco Receta, idea Un besito enorme ¡Chau! 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 ¡Chau!